¿Quieres aprender sobre razas de perros? Con este video quiero llevarte a explorar un poco sobre las diferentes razas de perros que existen y que las conozcas, aunque sé de antemano que aquí no están todas, pero al menos mencionaré las principales más conocidas, de donde también se pueden desprender otras secundarias por cruces entre razas, o por migraciones de razas entre las regiones originarias de cada una de ellas. Te invito a que te quedes hasta el final de este video para que puedas identificar la raza a la que pertenece tu mascota si la tienes o algún peludito conocido. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones. Estaré subiendo contenido de interés para los amantes de las mascotas como tú. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Y sí que en verdad lo es. Es uno de los animales domésticos más adaptable a socializar con los seres humanos, incluso a desarrollar fuertes vínculos afectivos con el hombre. Y quienes tienen uno o más caninos se habrán dado cuenta de que esto es muy cierto, incluso son más fieles que el mismo hombre. Existen gran variedad de razas de estos amigos peluditos, que a veces es difícil de diferenciarlos y no confundirlos. La Federación Sinológica Internacional, FCI, es la mayor agrupación canina del mundo, y es la responsable de categorizar las diferentes razas según el grupo al que pertenecen. Tiene su sede en Twin, Bélgica y está conformada por 95 países. La FCI ha clasificado a los perros primariamente en 10 grupos caninos. Esto lo hace basándose en características comunes en grupos de perros, tales como su apariencia, personalidad y rol para el cual fueron creados originalmente. Hay más de 800 razas de perros de las cuales solo la mitad están oficialmente reconocidas por la Federación Sinológica Internacional. Las razas de perros según la FCI incluye a las siguientes. Grupo 1. Perros pastor y perros bolleros, excepto los perros bolleros suizos. Se llama perro pastor a cualquier perro que ayuda al hombre en el manejo de rebaños de ovejas, cabras y otros animales de granja. A los perros pastores que trabajan con ganado bovino se les conoce como perros bolleros. Hay dos tipos de perro pastor, los de guardia, que se encargan de proteger los rebaños del ataque de lobos y otros depredadores, y los que se encargan de guiar y controlar a los rebaños en sus desplazamientos. A estos últimos también se les llama perros de carea. Hay una gran variedad en su aspecto externo, pero todos son animales ágiles, inteligentes, con gran capacidad de aprendizaje y con facilidad para resolver situaciones imprevistas. Entre algunas razas de este grupo se encuentran el pastor alemán, el puli, el coli de pelo largo, el kelpa y australiano, el pastor belga, el australian cattle dog o perro australiano del ganado, y el chapando es neerlandés o pastor holandés. Grupo 2. Perros tipo pincher y schnauzer, molosoides, perros tipo montaña y bolleros suizos. Son diferentes razas de perros. Los pincher, inicialmente desarrollados como perros de guardia y de cuidado de granja. Los schnauzer, perritos alemanes conocidos por su barba y bigote característico. También incluye a los perros guardianes griegos conocidos como molosoides o molosos, como el bollero de Berna, el greater Swiss mountain dog o gran bollero suizo, el caucasian shepherd dog o pastor caucásico, el mastín tibetano, el sarplaninac, el dogue de Bordeau y el kangal turco. Un grupo de canes griegos caracterizados por ser musculosos, tener fuertes mandíbulas, cabeza grande y corto hocico. Grupo 3. Perros terriers. Terrier es el nombre genérico de un grupo de razas de perros que comparten un origen común, pero que tienen características físicas tan diversas que en algunos casos resulta difícil pensar que están emparentadas. Los perros terriers suelen ser pequeños o medianos y generalmente tienen un carácter inquieto, decidido y pelaje característico un tanto áspero. La mayoría de estas razas se originaron en Gran Bretaña, pero existen terriers de diferentes partes del mundo. Entre los más conocidos están el Fox Terrier, el Yorkshire Terrier, el Kern Terrier, el Bedlington Terrier, el Australian Terrier y el Bull Terrier. Grupo 4. Perro salchicha. También conocidos bajo los nombres de Tackle, perro vienesa, Dachshund, o perro tejonero, llamado así porque la raza anteriormente era criada para cazar tejones. Se trata de un perro de lomo largo, patas cortas y altura diminuta. Aunque pequeño, el perro salchicha no deja de ser musculoso y de constitución fuerte, con un pecho ancho y patas delanteras bien desarrolladas. Tiene el pelo corto, denso y liso, y puede presentar diversos colores. Según su tamaño y peso puede clasificarse en estándar, entre 9 kilogramos y 15 kilogramos, miniatura, entre 5 kilogramos y 9 kilogramos, y caninchen, entre 3 kilogramos y 5 kilogramos. Este último no solo se caracteriza por un menor peso y tamaño, sino que presenta unos rasgos físicos distintos. Grupo 5. Perros tipo espis y tipo primitivo. Estos perros son un grupo de razas caninas cuyas características primordiales son poseer dos capas de pelaje, una corta y lanosa, y la segunda, de pelo largo y liso. Este pelaje tiene la función clave de protegerlos del frío, lo cual resulta vital para las actividades sobre las cuales se tienen registros. Estas incluyen el empuje de trineos y otras actividades en zonas de frío extremo. Algunas razas de este grupo son el Chouchou, el Wuhan noruego, el Siberian Husky y el Samoyedo. Grupo 6. Perros tipo sabueso, perros de rastreo y razas semejantes. Los sabuesos son ampliamente conocidos por su potente olfato. Este grupo canino incluye una gran cantidad de razas, con diferentes tamaños y características diferenciadoras. Entre ellos se destacan, el Beagle, el Sabueso polaco, el Basset Hound, el Otterhound o perro cazador de nutrias y el Billy Dog o Sabueso Billy. Tanto los Basset Hound como los Tackle son perros de forma salchichada y patas cortas, pero, más allá de su aspecto, presentan interesantes diferencias que conviene conocer a la hora de decidirnos por la adopción de una u otra raza. El Otterhound es un perro especializado en la caza de nutrias, trabajo sumamente difícil y peligroso. Excelente nadador, persigue a las nutrias nadando contra corriente si fuera necesario, usando como pista solo las burbujas de las nutrias que bucean bajo la superficie. Grupo 7. Los perros punteros y los Setter. Se conocen también como perros de muestra. Tienen gran capacidad de olfato como los abuesos, pero se diferencian en su postura. Mientras los abuesos olfatean dirigiendo su nariz al piso, los punteros lo hacen con la cabeza erguida en alto. Entre ellas tenemos al Setter irlandés, el Spinone italiano y el perro braco de Weimar o Weimaraner. Grupo 8. Perros cobradores de caza, perros levantadores de caza, perros de agua. Perros ampliamente conocidos por su capacidad de recoger cosas. En la antigüedad los utilizaban para la caza. Actualmente es uno de los tipos de perros más conocidos como mascotas. Están en este grupo los perros Golden Retrievers, Cocker Spaniel y el Lagoto Romagnol. Grupo 9. Perros de compañía. Los perros de compañía incluyen a la mayor cantidad de razas caninas. Tienen tamaño reducido y apariencia encantadora. En este grupo se encuentran razas como el bichón francés, el Shizu, el perro crestado chino, el perro pug y el chihuahua. Grupo 10. Perros de caza. Llamados lebreles son un conjunto de razas caninas que fueron utilizados inicialmente para la caza. Incluyen el galgo español, el galgo o lobero irlandés y el lebrel ruso o borsoy entre otros. Espero que hayas aprendido un poco más sobre razas de perros con este video. Próximamente estaré subiendo contenido más detallado sobre algunas razas específicas. Ahora tengo una invitación para ti. Para que conozcas un curso online de peluquería canina que puede ser de tu interés y quizás le puedas sacar beneficios económicos cuando aprendas este arte para embellecer a nuestros amigos peluditos. Para tener más información de este espectacular curso, haz clic en el enlace que está abajo en la descripción de este video. No te pierdas esta oportunidad. Sigue el enlace de la descripción. Hasta pronto.